Si, cabe aclarar un poquito que en el corner se conjugaron dos aspectos, que es algo importante, la iniciativa de Marrón, de ingresar al área cuando no estaba contemplado, vio que estaba solo y tomó la decisión de meter un sexto hombre, y después la ejecución de Quintero, que también es muy importante. Entonces, me parece que hubo mucha iniciativa de jugadores, más allá de que estamos trabajando en ese aspecto para poder, en determinado momento del partido, que sea una solución y no un problema, o algo que pase desapercibido. El otro día lo fue, pero partiendo de la base de la iniciativa de todos los jugadores. Bueno, pero podemos ver por el partido anterior al menos, que con el esquema 4-2-2 de pronto se complementan mejor los jugadores, y se potencian mejor los elementos que tiene usted. Yo no sabría decir, pues hoy no. Yo no tengo bien claro cuál es el sistema. Sí creo que para Isidro se puede complementar con cualquier otro delantero, porque es un jugador que se adapta, salvo a otro jugador que sabe cómo es, pero si no se adapta a Chalat, se adapta a Viola, Ká, mismo a Nazarit, a Condés. Y después tenemos dos volantes, como en este caso Quintero, que necesita de uno a dos delanteros por arriba de ellos. Cuando se juegue con dos delanteros probablemente sea un 4-2-2, uno así vos, y cuando se juegue con solo delantero, uno de los volantes tiene que jugar más arriba, en este caso Quintero, para que pueda suplir esa ausencia del delantero. Pero no lo tengo todavía claro cuál puede ser el mejor, ¿no?, de todos los sistemas. Y para ese sistema, profe, sobre eso Oscar, perdón, el tema del equilibrio. ¿Qué ha pensado cuando ve el 4-2-2 para equilibrar el equipo? No, es que también un poco, después cuando se empieza a circular la pelota, como que se desarma el dibujo que uno quiera poner, ya sea el que dicen ustedes, 4-2-2, o 4-3-1-2, o cualquiera. Sí, Medellín es un equipo que trata de tener el balón, y a partir de ahí, esa tendencia de balón necesita movimientos profundos. Entonces, por eso el ingreso de Viola el otro día. La pregunta es, si va Viola y va Caicedo, ¿cómo quedás? ¿Quién sale del mediocampo? Hoy estamos dándole prioridad, como ustedes ya saben, a los dos volantes ofensivos, como Quintero y Marrugo. Pero, no siempre, no siempre se va a poder jugar de esa manera. Entonces, necesitamos equilibrio, o necesitamos que el equipo muestre también seguridad en defensa. Así que esperemos que a partir de la tenencia empiecen a aparecer jugadores antagónicos a esa tenencia, que en este caso viene a ser Viola y viene a ser un poco Caicedo. Sí. Y teniendo en cuenta el partido frente a Envigado… ...